Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. A ver qué producto aconsejo utilizar para hidratar las balonas de suspensión neumática. A ver un producto que funciona muy bien es este que veis aquí, vaselina filante. Este ya digo funciona muy bien, nosotros mayormente la utilizamos para gomas de puertas, también especialmente para los bornes de las baterías, porque ésta es un hidro repelente, ya sabéis repele el agua y viene muy bien, pero sirve para hidratar cables, cualquier tipo de gomas, plásticos, etcétera, etcétera, mirad. Ahí veis, bueno, componente base para cremas, como digo también sirve para los plásticos, hidro repelente, inocuo, lubricante sin mancha, no deja mancha, vale, y ahí veis que bueno, especial también para cables y baterías, claro, de automoción. Ya digo que ésta funciona muy bien para eso. Claro, ya sabéis que si vais a hacer ese trabajo antes de aplicar la crema, tenéis que limpiar las balonas, utilizar agua y especialmente jabón neutro, luego ya sabéis, lo esperáis a que se sequen y después pues ya aplicáis esta vaselina y ya digo que funciona bastante bien y bueno, vais a alargar la vida útil de las balonas porque tardarán más tiempo en agrietarse y al final en dañarse, vale. Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito, si os hace utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.